te mostraré cómo pinté esta camiseta inspirada en el festival Vallenato y las técnicas que implementamos trabajamos con aerografías como siempre de colores claros a colores oscuros y con una paleta limitada de amarillo, azul y rojo y por supuesto negro y el blanco para las luces así que te dejo con el paso a paso de esta ilustración y espero que compartas con tus amigos y disfrutes el proceso Dios te bendiga grandemente Gracias por ver el video